En la facultad éramos en Relaciones Internacionales, en mi grupo, cuatro mujeres y quince hombres. Entonces era la época de las minifandas. Y entre mis compañeros, pues había unos que yo recuerdo por eso nada más, ni siquiera sus nombres, eran de Sinaloa, que nos hacían la vida prácticamente imposible a las cuatro mujeres que estábamos allí. De tal manera que nosotros lo que decidimos fue, no podíamos hacer otra cosa, vamos a superarlos en clase, a demostrar que somos mejores que ellos. Entonces eran otras épocas. El acoso de los estudiantes a las estudiantes era terrible. Después, yo siempre tuve la ilusión de estudiar fuera. Me casé muy joven, también me divorcé muy joven. De tal forma que a los 25 años estaba divorciada con dos hijas. Entonces apliqué y concursé todo tipo de becas posible para ir a estudiar al extranjero y salir fuera del país. La verdad es que las gané y eso me daba más frustración. Pero el padre de mis hijas nunca les dio permiso de salir del país. Entonces nunca pude estudiar fuera. Me quedé a estudiar aquí en México. Posteriormente, en la maestría, solo habíamos, también era un grupo muy pequeño, en la especialidad de Sociología Política, solo éramos dos mujeres con hijas, con hijos pues. Entonces eso hizo, no teníamos facilidades de ninguna, y eso hizo que entre mi compañera de clase y yo se hiciera una gran solidaridad, que se convirtió en una amistad que perdura hasta hoy. Pero se nos hacía más difícil estudiar las cargas académicas y los hijos. Después tuve la oportunidad de trabajar con el doctor González Casanova en el CEICH. Estuve trabajando con él. Ahí tuve la oportunidad de aprender grandes cosas, tanto de don Pablo, que por cierto ya va a ser su 101 aniversario ahora el día 11, y de grandes personalidades que concurrían a trabajar con él, que habían estado en la Universidad de las Naciones Unidas, y grandes intelectuales latinoamericanos. Pero tengo que decir que aunque la experiencia fue muy bonita, no había una sola mujer. Las mujeres que estábamos ahí no eran investigadoras, bueno, éramos nosotros que éramos, pues empezamos en la investigación y también asistíamos en todo lo que se pudiera. Pero ahí no hubo contacto prácticamente con mujeres. Después me fui a estudiar al Colegio de México. Ahí por cuestiones administrativas la vida se nos hizo mucho más difícil. El colegio, de nuevo, éramos muy pocas mujeres que tuviéramos hijos. Entonces el colegio por disposiciones administrativas te prohíbe trabajar porque te da una beca de tiempo completo. Sin embargo, las mujeres divorciadas éramos consideradas como solteras. Y la beca de una mujer soltera es menor que la beca de aquellas personas casadas que no tenían hijos. Entonces era mucho más difícil, además de no poder trabajar, tener una beca menor. Entonces uno esperaría que las instituciones apoyaran, por ejemplo, a una mujer que tiene hijos y los tiene que mantener, como fue mi caso. Y no es así, las trabas incrementaban. De tal forma que yo salí del Colegio de México rápido a buscar trabajo y sin un 5. Nada, porque mis ahorros se fueron el tiempo que estuve estudiando allí. Entonces empecé a desarrollar una especialidad que a finales de los 80 y 90 se puso de moda, que fue la de retomar por parte del marketing para muchos, sobre todo el marketing político, viejas metodologías de la investigación social, como la investigación por encuestas, los grupos de enfoque, etc. Entonces ingreso junto con otro grupo de gentes que nos formamos en eso entonces, de algún modo en el grupo que hoy se conoce como, entre comillas, los encuestadores, que eran básicamente y siguen siendo básicamente varones. Bueno, yo me siento muy contenta de ver que mis hijas se pudieron salir al extranjero, que, o sea, las cosas han cambiado, pero no han cambiado lo suficiente. Yo lo que quiero decir ahí a las mujeres que nos vean, hay mujeres jóvenes que se debaten entre sigo una carrera académica o tengo hijos. No saben qué hacer, porque sí, es difícil. Entonces lo que yo les he dicho cuando alguien me ha preguntado, claro que sí se puede, ya está, es aconsejable. Pero sí tienes que estar consciente de que hay que redoblar el esfuerzo, el esfuerzo personal que uno aporta. Pero por otra parte hay que llevar a cabo un esfuerzo colectivo para que aquellas mujeres que son madres y por la edad son jóvenes, están empezando su carrera sobre todo, necesitan tener más apoyos y estímulos de parte de las instituciones. Soy Julia Isabel Flores, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!